Esta noche te tengo en mi cama Y hacerte el amor debajo de la luz Será una por tiempo de cartón Yo soy Pimbo y tu eres mi preribor Te vi tengo superpoderes Te quiero y yo se que me quieres Por ti tengo superpoderes Tengo superpoderes Tengo superpoderes Te invito a mi casa tomando la poca Tú eres mi harling Y yo soy tu joker Tengo a mi como clamando del blog Que por ti mato y conté lo que toque Normal Mami Yo hago que la piel se le herice Tu huele dicen Robini a mi superman Dime que puedo hacer Ahora que tú No me vayas a olvidar Hazme lo que quieras girl Damos una vuelta Le robo la nueva El maldito partido Podemos parar el tiempo Y deja que todo se pueda llevar No necesito ser fiel Como perro pa' poderte amarte Me gusta tu cara de mala Su voz y su pelo es de mera villana Su poder es mas puro que Goku Y el que esta haciendo la Genki Dama Y yo te lo meto Sin pena ropa el cuarto Mami Yo tengo mil folletos Esta noche te tengo en mi cama Y hacerte el amor debajo de la luz Era un amor tiempo de cartón Yo soy Pimple Y tu eres mi preribu Te vi tengo superpoderes Te vi tengo superpoderes Te quiero y yo se que me quieres Por ti tengo superpoderes Tengo superpoderes Tengo superpoderes Tengo superpoderes Tengo el martillo de Thor No soy rubio pero soy mas fuerte que Jorge Soy algo mezclado Poderes pero me hiere el amor Tu muy bien lo sabes Que me gusta unir la ofrecer Como chamaca de hiel Me gusta tu cara de mala Su voz y su pelo es de mera villana Su poder es mas puro que Goku Y el que esta haciendo la Genki Dama Me gusta tu cara de mala Y yo te lo meto Sin pena rompo el cuarto Mami yo tengo mil folletos Tengo superpoderes Tengo superpoderes Tengo superpoderes Este es Apolo De Galaxi Boy Oye mami Yo se que los dos tenemos superpoderes Pero A ti te gusta jugar conmigo Y a ti te gusta jugar contigo Superpowers Cuando tenemos maldades Cuando tenemos maldades Siempre jugamos a lo bueno y a lo mal Cuando tenemos maldades Luis Así que nos vemos jol Chau Chau Gracias por ver el video.